Copa con Mevo Libertadores 2024, partido Talleres vs. Cobresal. En el minuto 9, un defensor de blanco y negro cabecea y rechaza hacia afuera del área penal. El balón impacta en el brazo de un compañero, el cual se encontraba como consecuencia de su movimiento de detenerse y contexto de venir de su propio compañero, en una posición natural, justificable para la acción que realiza. El árbitro observa la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, analiza con distintos ángulos, velocidades y las consideraciones correctas para la acción. Confirma la decisión original de campo, mano no sancionable, no penal. A continuación, los audios y videos del VAR. Sí, un arca está acá atrás. ¿Todo bien? Para mí viene el propio compañero, el propio defensor, para mí también el propio defensor. Tenemos solo arco derecho. Sigue con el vivo, si estoy en el túnel. Claramente juega el defensor y va hacia su propio compañero. Bien, bien. Le dejo jugar. En velocidad normal. Nada más está normal. Porque es muy rápido la jugada. Déjalo, déjalo. Pero es propio de su compañero. A gusto, esperamos. Ah, listo, bien, bien, perfecto. Sí, viene su compañero. Ok, perfecto, bien, gracias. A gusto, todo chequeado, correcto. Viene su propio compañero. El balón va de dirección fuera de la meta. Correcta decisión. Sí, llévate la mano al oído.